Muy buenas a todos aquí Krustas con K mayúscula y hoy os vengo a hacer un nuevo vídeo de W Supercard así que empayamos al vídeo que tenemos muchas cosas que hacer lo primero de todo no sé si se me hubiera diferente, raro o qué, pero es que estoy en una zona diferente a la que grabo que normalmente es mi habitación y eso no, estoy en un sitio diferente en el que bueno era la única hora en la que podía grabar y en este sitio era el único en el que podía grabar sin molestar a mi familia y tal porque estoy grabando por la mañana y me he tenido que venir aquí así que lo siento mucho bueno, vamos a empezar con las cosas, primero tenemos un montón de nuevos resets, tenemos al señor de Walter tenemos al señor de Sami Zayn y tenemos uno que me tocó ayer mismo que fue Angelo Dawkins luego también hemos hecho bastantes bueno mejoras y pros como este ricochet que le pusimos la tercera mejora a Sting le pusimos la mejora bueno y más cosas así no vaya también el evento de Apolo Cruz mi intención es acabarlo ahora mismo no en plan en partida y tal diré que si yo tuve el bug o sea cuando empezase el evento en la primera carta resermenia 36 que era ricochet los resets que te daban eran eran esto equipaciones y yo tuve la suerte que me dieron equipaciones al principio y me dieron un montón aquí podéis ver perdón estas me dieron pues bueno me dieron una elemental que está bastante bien y me dieron muchas razzelmanias y muchas royal ramble y vanguardia sobre todo antes de empezar con Apolo vamos a abrir la recompensa del mes final la de Rao 200 créditos y una carta royal ramble de Rao también pido perdón si va un poco mal mi conexión que esta zona ya digo va va como el culo la conexión pero ya os digo es la única solución que tenía bueno pues el Big Show aparte de los 200 créditos súper bien y genial también decir que nos dieron un nuevo reverso que era el reverso de de SmackDown que es este de aquí y yo sí que recomiendo que es algo que se ha dicho mucho la comunidad de youtube y es que os pongáis los reversos de SmackDown Raw o NXT para ver de qué marca sois yo soy de la marca NXT así que yo me pongo el de la marca amarilla también 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 recompensas de Team Battleground vale chicos perdona ha habido un fallo probablemente tenga que recortar un poco de la parte anterior pero es que justamente me he ido a esa zona porque pensé que nadie me iba a molestar y justamente me han molestado así que me he vuelto a mi habitación otra vez a grabar así que bueno retomo por donde estamos recompensas de Team Battleground ganamos con Team Battleground este sí que diré que fue bastante fácil nos enfrentamos a un equipo primitiva cargamos todos de ellos no así que bueno una victoria pues nada otra vez que me han interrumpido también lo voy a tener que cortar así que bueno que nos enfrentamos en equipo primitiva y victoria fácil a ver es premio rosa media 36 sí perdona es que con lo que me han interrumpido meter y tal me perdió si tenemos que abrir un paquete estos de los malos para poder reclamar la recompensa jimmy usos en línea bueno ahora estoy buscando al román reina 34 para hacerle en pro y a ver quién nos toca nada de lo que me toque me vale así que tampoco importa mucho viendo que viendo bob y fish creo que es para hacer pro plata así que bueno pues nada también tenemos una recompensa bueno es decir que ya no voy a abrir más paquetes de estos de tickets porque los voy a ahorrar ya para la siguiente categoría me parece tontería ya gastarlos en elemental cuando voy bastante bien vamos a abrir la recompensa de esta equipación no puede tomar una elemental nos tomaron dos mejoras elementales uy cuántas elementales tres mejoras elementales cuatro mejoras elementales y dos equipaciones una equipación y luego un bucal royal ramel nos han tocado muy buenas recompensas y tanto tres cuatro mejoras elementales cuatro royal rambles y dos equipaciones una elemental una royal ramel pues perfecto perfecto vamos a acabar de la venta polo cruz como podéis ver estoy jugando por la mejora y bueno esto es básicamente porque por lo que ya dije yo las completamos lo del keynote de ring completamos las misiones y nos dieron aparte los de los 50 espacios nos dieron nos dieron 50 y 50 nos dieron el doble de elecciones y esto también se ha aplicado al rd lo cual es como si jugarás metiéndote créditos en un evento no sé cosas y cuáles en un evento flash en cosas y jugarás por un evento flash en un tiempo de un evento normal y yo creo que eso había que aprovecharlo entonces yo el juego y juegas al final el mismo tiempo que jugarás por un evento normal por la mejora aeróbica entonces yo yo sí que recomiendo que oye que se juegue la mejora aeróbica o el modo aeróbico en general que mucha gente no puede por tiempo pues que no lo juegue pero el que pueda yo digo que lo aproveche y lo juegue así que bueno al final nos acabamos sacando una carta más fuerte de apolo cruz no que ahora le enseñaré de mi apolo cruz con la mejora a ver si tenemos un reset aunque ya digo ayer me tengo un reset aquí en la red así que no creo no creo que toque pero bueno carmelita monstruo ahí está perfecto la pieza de ser black titán bueno de mí a mí cuando tocan aquí tres cartas es como que te explota la cabeza no la empresa acostumbrado que tiene una carta y ahí te dan más no decir que igual juego por la carta cataclismo igual juego por la cataclismo el modo heroico porque pues porque bueno me parece que supercar no voy a decir que me escucho porque aquí nadie nadie ve mis vídeos de supercar pero bueno así que yo me quejé que los eventos ya no eran temáticos y me invertían cartas especiales y últimamente está haciendo cartas eventos temáticos y especiales este evento por ejemplo todas las cartas del modo normal habían sido ex campeones de los eeuu no sea que ya es temático de por si no y más que el rtg fue fue un evento también temático no de sub estrellas de next y y y bueno y este ahora es de eeuu así que super bien es decir que la semana que viene él será un rtg para hacer prueba finalmente pierde la partida pero sinceramente digo me da igual se voy a carmen la mejor heroica más un rtg para poder por la prueba polo cruz y encima del modo heroico ha traído las cartas especiales o sea han traído cartas de que si san valentín que si throwbacks que si evento de navidad que si bueno pascua no muerde todo tipo y a mí las de las que me interesa es él es el johnson a truva que sé porque no tengo la carta de verdad que está chula así de doctor of suja no mix así que me lo voy a intentar sacar no tampoco digo que lo vaya a jugar a full en plan de o lo quiero voy a jugar a muerte no en plan si me apetece y tal pues mejor lo también digo que estoy un poco quemado de rd no ya a estas alturas me saca o seis cartas aunque sea en el mismo tiempo me han sacado seis cartas y uno uno se quema entonces bueno no sé si sé que si juego por una carta va a ser el john cena así que nada también decir se me ha olvidado aparte de las pruebas y de prueba kit lee ya esté hecho el demon in the bank qué bueno a ver estas cartas elementales lo que dijimos no es es un tier más bien de paso es un tier que no va a ser un tier que se vaya a quedar mucho tiempo probablemente hasta mediados de agosto es un tier que no se nota tanto la diferencia con ras en media 36 o sea no hay tanta diferencia con lo cual bueno aún así las cartas están chulas y estamos actualmente a día 28 de junio y ya la semana que viene supercar ha dicho que nos va a dar noticias del mes de julio ya nos ha hecho que va a ver un rtg así que bueno yo también espero que haya un last man standing porque las cartas las man standing de este tier están guapísimas con un titán por detrás pues nada ya vamos a sacarnos la mejor heroica pues no porque tengo el máximo de cartas fíjate tú que todo ha sido supercar fíjate tú que bueno tenemos a cabo de tener a walter pues sí que básicamente nos van a dar noticias del mes que viene que eso nos dirán pues ahora pues como en mayo fue el evento de triple h en junio ha sido morning the bank o no en mayo fue morning de van también en junio ha sido pues otro tipo de evento no ahora que sí con las fusiones y tal que también hablaré ahora un poco de las fusiones no mucho porque mira en qué minutos estamos de vídeo pero bueno entonces nos dirán pues será un mes de tal con tal cartas tal fusiones y tal calendario también decir vamos a hablar ahora de las fusiones en lo que como las partidas las fusiones han sido desastrosas yo me abierto cerca de 7 u 8 y lo mejor que me ha tocado ha sido vanguardia no digo que no me haya tocado ni el campeón es que ni siquiera me ha tocado ahora se me a 36 que tampoco me sirve pero bueno no no es que lo mejor ha sido vanguardia es muy triste pero también veo a mucha gente quejándose de que si estas cartas no tocan a ver yo también las quiero lógicamente y la mayoría ha sido ya no voy a decir que ha sido en plan de pago no como tal como las fueron las de las de halloween o las de primavera el año pasado y vamos a sacarnos la mejora heroica y ahora sigo hablando mejora heroica para por lo cruz ahí la tenemos genial y ahí le tenemos el de la rtg no me lo voy a sacar un doble mejor de loica bueno lo que decía que no han sido como las fusiones de de primavera el año pasado estas porque las de primer año pasado no había estas fusiones y tal que lo que no viene a conteniendo acostumbrados pero pero también siendo que ha sido así un poco no porque yo veo que no mucha gente le ha tocado y la mayoría si querías estas cartas pues ya sabes te venías aquí en la tienda y te comprabas en estos paquetes básicamente pero veo mucha gente quejándose y es como a ver yo quiero una carta de estas con campeonato no en plan pues de una venta ayer uno es truma más que ya las quiero lógicamente las quiero por ahí está la gradia que estas cartas son exclusivas no son difíciles de conseguir y claro la gente lo ponía en comparación con las cartas del evento del año pasado de verano en las que fue una fiesta y a todo el mundo le tocaba pues del tier más alto en ese momento era cataclismo para todos estos grandes cataclismos y yo creo que tampoco es eso porque si ya supercar de por sí es fácil subir al último tier si ahora con estas fusiones a todo el mundo tocan de elementales de estas que más contigo o sea que son todavía más exclusivas pues como que se rompe el juego así que chicos no rayes yo también las quiero pero si no tocan yo no voy a decir que no a ver yo también digo yo soy elemental plus plus y estoy bastante cómodo en el juego al ojo no querrás el media 35 no pero es que tampoco podemos pedir que nos regalen las cartas esto que fue lo de los coleccionables fue un fracaso lo del anterior evento de primavera también fue un fracaso pero hay que mantenerse con esos chicos disfrutar del juego que al final es un juego y es para pasárselo bien si no te toca una carta pues bueno ya te tocará yo también he querido cartas de román reyes de fusiones que era más fáciles y no mando acá y no por eso me enfado así que eso nada más no os preocupéis no rayarse que hay que seguir avanzando en el juego siguiendo cada consiguiendo cartas para o si eres elemental conseguir las cartas de evento o si eres más bajo llegar a elemental eso es el consejo disfrutar que es un juego así que nada más eso es todo nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea el vídeo de pokémon unite ya un análisis más más en frío no más meticula meticula realizado y más en frío y eso es todo así que adiós